La Fiscalía de Venezuela anunció el lunes que abrió una investigación penal contra los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. El ente acusador señala en un comunicado que González Urrutia y Machado, al margen de la Constitución y la ley, falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Por eso lo señala de la presunta comisión de delitos como usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección y conspiración. Más temprano, en una carta que publicaron en redes sociales, González Urrutia y Machado hicieron un llamado a la conciencia de militares y policías, pidiendo frenar la represión de protestas opositoras que han dejado al menos 11 civiles muertos, según organizaciones de derechos humanos. Hay más de 2.000 detenidos, de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, que sostiene que está en marcha un intento de golpe de Estado. La oposición sostiene que su aspirante tuvo 67% de los sufragios según actas de votación que publicó en su página web, pero el gobierno chavista ha desestimado la validez de esos documentos. Maduro fue ratificado el viernes como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% de González, postulado como representante de Machado, quien había ganado las primarias de la oposición pero fue vetada por una inhabilitación política. Machado anunció el jueves pasado que pasó a la clandestinidad por temor a su vida, aunque hizo una aparición el sábado en una manifestación con miles de seguidores, mientras que González Urrutia no ha sido visto en público desde el martes pasado. Maduro ha pedido cárcel para ambos. González Urrutia no va.